El nuevo 2023 es llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube y que la fundación que estamos creando de avance lo podamos lograr con todo el apoyo de ustedes estamos creando una fundación donde podamos ayudar a todas las personas que lo necesitan como personas que necesitan comida, personas que no tienen absolutamente nada es uno de mis propósitos que tengo para este año 2023 y muchas cositas más, se vienen proyectos nuevos también este año y son uno de mis propósitos que tengo en el 2023, también mejorar como persona y que todo fluya súper bien y bendiciones para todos Bueno, acompáñenme en este video que vamos a ver el propósito de año nuevo de mi familia Amigos, antes que nada quiero desearles un feliz, feliz, feliz año nuevo a todos y muchas bendiciones para toda su familia espero se la hayan pasado súper bien y bueno, vamos a empezar un año nuevo con muchos propósitos de vida ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Regresar con mi ex ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Mire, yo lo único que le puedo decir cojan pero no se enamoren Cásense pero no tengan hijos o sea, la chingada y si los tienen, quieran, los perros manden como ya, es el año nuevo Tío, ¿cuál es su propósito de año nuevo? ¿Cuál es su propósito de año nuevo? ¿Cuál es su propósito de año nuevo, Maruka? Deportes 100 No, dije de usted, no ¿Cuál es su propósito de año nuevo? ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Tomarte con caña ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Va a quedar grabado para tener mucha salud Muy buen propósito ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Mucha salud No se corten bien ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Que se vaya bien, mi hermano ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Amor, que el año pasado ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? Ay, este es mejor Que el otro ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? Que no vaya bien este año Quiero una parte de trabajo Ah, eso es bueno Para que haya un regalo de vida Y salud y puertas ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? Quiero un negro ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? ¿Cuál es su propósito de año nuevo, tía? Ay, despertarme en un cabrón ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Si le apañan a una muchacha y acercan a los ojos así Hacen como cómo va a ser los ojos ¿Cuál es su propósito? Ese tiene que ser confidencial Pero ¿Cuál es su propósito de año nuevo? Madre ¿Cuál es su propósito de año nuevo, jime? Nada Mi propósito de año nuevo Es llegar a los 100 mil seguidores Aquí en YouTube Quiero agradecerles a todas esas personas Que me estuvieron apoyando En el transcurso de la carrera de YouTube Todo 2022 La verdad somos 3 mil 500 seguidores ¡Suscríbete al canal!